La Grajuela celebró este pasado fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima. Así, el sábado se llevó a cabo un día de convivencia con los vecinos, con una elaboración de embutidos a la antigua usanza y un almuerzo, para posteriormente continuar con una comida vecinal con una parrillada. Los más pequeños de la casa también disfrutaron con juegos infantiles y la actuación de café-teatro y baile por la tarde. La procesión con la imagen de la patrona de la Virgen de Fátima recorrió la pedanía hasta llegar al centro cívico, acompañada por vecinos y fieles, entre los que se encontraba el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, junto a miembros del equipo de gobierno. La noche acabó con el humor de los quillos. El domingo se ofició una santa eucaristía en honor a la patrona, oficiada por el párroco Juan Prieto. Unas fiestas que un año más volvieron a poner en valor las traiciones de los vecinos de esta pedanía sanjavireña en un ambiente familiar.